Ya no podrá regresar a hacer lo mismo de atrás No es por lo que haya hecho es porque yo le di mi lealtad A mi me gusta confiar en uno y otro carnal Y aunque yo quiera de veras no se lo voy a sesionar Perdón pa'l ladrón, perdón pa'l matón Pa' todo hay perdón en los pa'l ladrón De ti no ocupo ya nada, dime qué podés hacer Viniste amor de la mano que te da de comer Y si te quieres calar, ya sabes que estoy al cien Y como ajustas Jesús le dijo amén Y va también para los doble cara Hablando mierda de mí a mi espalda Yo sé muy bien quiénes son camaradas Y quién también me tira puñalada Tú ya mamaste por lento Sangre con sangre se paga por ley del infierno De tanta mierda que cargo No sé si será lo que me ha hecho pensarlo Cálmate Antoine Tanto coraje te traigo Voy a cegar Y no me tembla la mano mi familiar Al tiro que está la otra pa' saludar Paz, paz, porfaz no me vaya a traicionar El perro muerde la mano que sin querer Escúchame bien marrano le di de comer Ok, ¿qué más me quieres poner? Pá, paga, me, ahora con su vida wey Traición, ya lo dijo la canción Por tu acción te compraste un panteón Ahora pásame la lata para fumar Que le pondré la confianza para sonar ¿Cuántas tracas las puedes cargar? Que el árbol que tú podaste más sombra me da Perdón pa'l ladrón Perdón pa'l matón Pa' todo hay perdón Menos pa' la traición Que el güey No se panique Si me vio usted abajo Un día arriba estaré La mano le brindé La espalda me dio Creo que todos somos hijos del señor Dios Conozco muchas mierdas De esas que infectan Muérense a la verga La traición me la pela Muchos tienen ese don Muchos bajos del avión ¿Tú me entiendes mi hijo? Voy que me abre siempre tu cantón Tengo contado el cuadro viejo Puros, firmes, vatos, nada Del hambre, huevos Cada traición lo convierto en logro Esta canción en concierto la oigo A muchos les caigo mal Porque a muchos les caigo bien Mándalo a la verga Me dijo mi jefe No ocupamos de nada, de nada Pendejo sé que en vega Y tiene pepa sudada Perro no come perro Dices que yo te debo Te metí a mi casa Y me ganaste es culero Me la aplicaste Te di la mano Y te colgaste Es pa' que no ande diciendo Que le debo dinero Que le debe a quien no Ande fingiendo Pero todo quedó atrás Porque no tienes con queso Ese fue mi pecho Por tenerle aprecio Perdón pa'l lado Perdón pa'l mato Pa' todo hay perdón Menos pa' la traición Perdón pa'l lado Perdón pa'l mato Pa' todo hay perdón Menos pa' la traición Por tenerla Perdón pa'l note Sean ¡Suscríbete al canal!